Yo también aplaudo porque estoy aplaudiendo a él. La escritora cubana Marcia de la Caridad, Lastre Cache, ha venido esta noche a presentar su libro Memorias de una basera que lo recomendamos con entusiasmo. Ella es madre de dos hijos, Ricardo y Roberto. Y Roberto. Tenemos las fotos de Ricardo. Mira qué lindo. Ricardo y Roberto. Ese fue el que murió. Ricardo falleció a los 33 años, el año 2007. En Kibiskeen. En Kibiskeen, en un accidente en el mar. ¿Qué quisieras cantarles tú a tus hijos? A mis hijos, bueno, a ellos les encanta mucho, mucho cualquier cosa que yo les cante porque a ellos siempre les ha gustado que su madre cante. Yo les voy a cantar esa que dice... Como quisiera que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado Nunca Y estar mirándolos Amor eterno E inolvidable Tarde o temprano Para terminar, nuestro amigo Mario, que pase con unas flores en nombre del público y del programa. ¡Ay, qué lindo! Unas flores para ellos ¡Ay, qué lindo, Mario! ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, gracias! ¡Gracias, Mario! ¡Gracias, Mario! ¡Gracias! ¡Ay, gracias a ustedes también! ¡Gracias, Kachi! ¡Gracias a ustedes también! Y muy agradecida por todo ¡Un aplauso! ¡Gracias a ustedes también! ¡Gracias a ustedes! ¡Gracias a ustedes también!